El licenciado Manuel Danilo Reyes, quien dijo representar al extranjero solo conocido como el señor Novak, reveló que este fue estafado con la suma de 176 mil dólares por parte del supuesto empresario Alberto Novesí, quien nunca devolvió los valores que les fueron depositados en sus manos. Bueno, primero quiero darle la gracia a tu programa por darme la oportunidad de informar sobre la situación del señor Alberto Novesí y la empresa Anoveca Sephora Hoy SRL. De antemano quiero decir, Junior, que a mí no me gusta llevar los casos al plano de la prensa, pero dado que la contraparte se ha ido adelante y ha dicho su parecer, nosotros te agradecemos el derecho a la réplica. Fíjate, Alberto Novesí era el representante de la compañía Anoveca SRL. Mediante un certificado de inversión, no sé si te lo puedo mostrar, el señor Nova le deposita la suma, el 15 de mayo del 2010, la suma de 176 mil dólares. No complica más la cosa, Junior. Mira, ellos basan eso en un contraescrito y una nación de pago. Si tú te pones a ver el certificado financiero y el contraescrito y la nación de pago, mientras el certificado financiero de depósito es en inglés, el contraescrito es en español. Eso es una, eso agrava más la situación. Eso caracteriza más el fraude. El señor Nova, que no domina el idioma español, firmó eso sin saber que estaba firmando. Incluso una de las abogadas, que lo legalizó, es abogada de Alberto Novesí de toda la vida. La fiscalía no da respuesta a eso. Nosotros, mediante un escrito que está aquí, de fecha 9-4-2013, le decimos a la fiscalía, solicitud de tramitación de medidas de cohesión. Le decimos que disponga a un plazo no mayor de tres días la tramitación de una medida de cohesión. La fiscalía guarda silencio a ellos. Como guarda silencio a ellos, nosotros depositamos una solicitud de orden de arresto al juez de la Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata. Y en base a esa solicitud, el juez de arresto, basado en los artículos 85... Dijo el jurista que su principal interés en el caso es de lograr la devolución de los recursos que retiene el señor Alberto Novesí, que son propiedad del señalado extranjero. Gracias. 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 Gracias.